Bueno este es un video para actualizar mi nano de 8 litros Pueden ver que esta muy cambiado desde mi anterior video Me ausente dos meses y tuvo bastantes desequilibrios De hecho aún tiene algo de cienobacteria por ahí Pero ya lo estoy corrigiendo Le retire todo el carbón que tenia de sustrato de sello Y le coloque glosso como tapizante Saque la marimobal que estaba por ahí Y la pogostemon helferin Porque se puso muy muy fea ahora que me ausente Por ahí hay algo de ricia Y bueno la que si prevaleció todo el tiempo fue la entera entera sosterifolia Yo he crecido mucho y he tenido que podarlo un par de veces También introduje algunos caracoles La Norbis Hay algunos rojos pero en este momento no están por aquí No le tengo CO2 en estos momentos Pero las plantas parecen estar bien También le metí algunas cuantas piedras más Y bueno sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!